Música Música No hay nada más. y y y y y y y y y Yo le dije a mi mensaje, ya venía la vaina de piso, porque no dio todos míos ni de piso. Cuénteme el término, con la fe. No vayas la vaina de su sábado. Y eso es lo que está, es lo que está tan feliz. Pero ya se está acabando el año, ya hay que esperar, después se acabó hecho, ya hay que esperar que venga a mostrarse otra vez para volverle a hacer el detalle. Y eso es lo que está pasando. Veo la green light. Cominamos, el Kenmore Air Conditioner. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!